En el video de hoy Bruce vamos a comprar una control permanente y vamos a invitar a un montón de suscriptores a un servidor privado para ver que dan por ella ¿Será que logre conseguir frutas míticas por esa control permanente? Si es así no olvides dejar un delicioso like y tampoco suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte de ninguno de mis videos Por cierto si aún no me sigues en mi cuenta de Fresh Cut que esperas parita el link se va a encontrar ahí abajo en la descripción Así que bueno hermanitos sin más que decir vamos a iniciar con este video Let's go Muy bien chicos pues ya me encuentro en el CA2 y justamente en este CA es donde vamos a estar haciendo el trade Y bueno a ver me preguntarán Legolas ¿Por qué es que vas a comprar una control permanente y vas a estar haciendo esto? Y es porque a ver la control muy probablemente junto con la fruta dragón van a tener un rework en la próxima actualización Así que hey hay que aprovechar que la control se va a poner muchetada y puede ser que podamos conseguir frutas bastante épicas Ok a ver venga vamos a comprar rápidamente la control que debe de estar justamente aquí Vale a ver vamos a regalárnosla a nuestro inventario Y no Dios mío 2500 Robux Claramente voy a tener que gastar muchos Robux Pero bueno todo sea por traerles este tipo de videos Así que por favor todo el mundo dejando un like en este momento Perfecto pues justamente aquí ya tenemos la control permanente Y estoy muy emocionado ya quiero ver que me ofrecen por ella panas Venga pues chicos ya me encuentro con todos estos galaxianos de corazón a mi espalda Pero hey espera antes de empezar con todo esto Bro tengo que revisar que ese tal Legoblox no vuelva a entrar a uno de estos videos Así que a ver vamos a ver Martín, Rip, Buda, IDK, Nirox, Red Axel, Bedoya, el Tuntún y Leonardo Uff a ver este Nah no creo porque aquí dirían Legoblox Ah la bestia por fin Legoblox no entrará a uno de estos videos Bueno pechones pues ya se la saben Vamos a iniciar de este lado Vamos a empezar contigo Gabriela Gamer Y vamos a finalizar con Danirox Así que venga deseenme mucha suerte que comience esto de los tradeos Venga pues que pase el primer participante por favor Ojito que el primer trade se ve bastante bien Gabriela Gamer me está ofreciendo nada más y nada menos que la masa Control, sombra y portal Ah me gusta este trade ese bastante bien Así que Gabriela tú te quedas Venga que pase el siguiente participante por favor Venga este pichón de Rip Tilín está ofreciendo una veneno, sombra, zarpa y trueno A ver Uff amigos son cuatro frutas bastante caras Pero creo que hubiera estado mejor si hubiera no sé tal vez una leopard, una dragón o una dog por ahí Así que creo que Tilín voy a tener que pasar pichón Venga que pase el siguiente participante por favor Ojito a ver vamos a ver Rip Wally está ofreciendo una dragón, dos venenos y una masa A la bestia chavales Este sí que es un buen trade así que Rip Wally tú te quedas Venga que pase la siguiente persona por favor Ok a ver el líder acá me está ofreciendo una kilo Es que de verdad este pichón parece que me está viniendo a tratar de trolear o que no pichón ¿Me quieres ver la cara de estúpido? A la vez de repente viene uno que otro trollcito tratando de cambiar una fruta permanente por una kilo wey Bueno por favor que pase el siguiente participante A ver este pichón de Leonardo Gaming Roblox está ofreciendo la fruta control, sombra, la spider y la love A ver son buenas frutas pero ya hay mejores trades por ahí sentados Así que pichón voy a tener que pasar Que pase el siguiente participante por favor Wow 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 wey este pichón de Rip está ofreciendo dos dragones Que ahorita la dragón vale bastante También me está ofreciendo la control y una blizzard Wow bro Esta se ve que es buen trade Así que hey pichón Rip tú te quedas Por favor que pase el siguiente participante A ver el pichón de Tuntún me está ofreciendo la fruta sombra, la temblor, la caucho y la luz Creo que ya hay mejores pichón lo siento Tuntún A la próxima y gracias por la kilo wey Venga que pase el siguiente participante por favor Ojito que es mi panita el vedolla bro Ojito me está ofreciendo una leopardo Está ofreciendo la dragón Wow 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 Dos leopardos, dragón y masa A la bestia A la bestia wey Pero vaya tú te quedas wey Claro que te quedas bro Venga que pase el siguiente participante por favor A la bestia Vean este trade de Martín ¿Quién hace YouTube? Tres dragones y la dojue A la bestia Wow hay mucha competencia bro Tú también te quedas Venga que pase el siguiente participante por favor A ver este pichón de Rip Buda Está ofreciendo la fruta spirit, veneno, sombra y blizzard A ver son buenas frutas Pero es que realmente después de esos dos pichones Que ofrecieron un montón de cosas tan buenas Creo que voy a tener que pasar a estas frutas Mi Rip Buda Lo siento pana Venga que pase el último participante El pichón de Danirox Está ofreciendo la fruta blizzard, phoenix, la love y la buda Nuevamente bro son buenas frutas Pero es que ya hay unas frutas bastante buenas Así que panita creo que también tendré que pasar a este trade Bueno chicos pues finalmente ustedes son las 5 personas Con las mejores frutas de este servidor Así que muchas felicidades Lamentablemente solo uno de ustedes Será quien tenga este trade Así que bueno pues tendré que eliminar a dos de ustedes primero Lo primero les voy a mostrar cuáles eran los trades de cada uno Este de por aquí es el trade de Gabriela Gamer Por acá tenemos el trade de Rip Wally Por aquí tenemos el trade de este pichón Rip Por aquí tenemos el trade del pichón Bedoya Y por último este es el trade de Martín Guión bajo hace YouTube Buenísimo chicos pues ha llegado el momento La primera persona que vamos a tener que eliminar va a ser Gabriela lo siento es muy buen trade Pero 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 hay mejores Lo siento pichona El siguiente eliminado es el pichón que está arriba de ese burrito wey Lo siento Rip Wally Pero es que hay mejores trades todavía Bueno chicos aquí detrás mío tienen a los 3 finalistas La verdad es que pues si sus frutas eran bastante buenas Pero tendré que solo escoger a un ganador Así que el tercer lugar vendrá siendo Martín Si te hacen tercer lugar lo siento pichón Y bueno pues básicamente la final está entre ustedes dos pichones La verdad es que ofrecieron frutas bastante buenas Pero si la verdad es que me voy a quedar con Con Bedoya Bedoya muchas felicidades Y Rip estas frutas son muy buenas Pero la verdad es que Bedoya ofrece un poquito mejor Pero bueno Rip te quiero mucho Adiós pana Vete Bedoshita vamos a tradear pichón Este es el mejor día de mi vida Dos leopardos dragón y masa Muchas gracias Bedoya La pisa la verdad es que todas las frutas Ahora si tuvieron muy buenas frutas Pero si es que era inevitable Eran dos leopardos una dragón y una dog Y bueno hermanos hemos llegado al final de este video Todos están enojados porque no quedaron con la contra permanente Nos vemos en un próximo video panas Adiós bros Ah mi pichula Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil